Esta canción ¿Esto es para mí? Esta canción que les voy a cantar Tiene una historia también Si me permiten se las voy a contar Pasó No sé si ustedes conocen una canción emblemática De allá del sur De Marcelo Berber Que se llama Pionero ¿Saben lo que es el piñón? ¿El piñón? ¿Conocen el piñón? Que en realidad en Mapuche Es el fruto del pehuen Que es un trabajo ideal Para un santiagueño Porque no hay que hacer nada Hay que esperar que llegue el otoño y caigan Y juntarnos Porque esos piñones están allá A 10, 15 metros de altura ¿Conocen las aroscarias? En realidad se les llaman pehuen Que es el nombre en lengua original Y esta canción Tiene una historia Un señor Un juez de Bariloche Ya jubilado Vieron que el correntino Vieron que los correntinos Son muy apropiados de su música Yo lo conozco solamente por Cantar Chamamé Y un día en una reunión Me pidió la canción Piñonero Que es una canción nuestra Patagónica Entonces después le pregunté ¿Por qué? Me dice Siéntese a mí Yo le voy a contar una historia Dice Cuando yo era joven Llegué a Bariloche En el año 73, 74 En el 76 Lo metieron preso Porque era abogado laboralista Y en Neuquén Lo juntaron con abogados Y sindicalistas De toda la región Y lo llevaron A A Trelew Diciéndole Que era un vuelo De la muerte Por suerte Ese avión aterrizó Y en los hangares De la base aérea En Trelew Habían armado adentro Paneles Con calabozos Y a la noche Él me contaba Dice que eran Sistemáticamente Torturados Y él me contaba Dos cosas tremendas Una La desesperación De dejar de oír Los gritos De al que estaban Torturando Porque no sabía Si había terminado La sesión O si había muerto Y la otra cosa Era la desesperación De sentir los pasos Del carcelero Que venía por el pasillo Y no sabían A quién se iba a llevar Entonces a la noche Después de las torturas Él escuchaba Que el de Todo esto Con capuchas Y todo El de la celda De al lado Cantaba Piñonero Demo que Vengo al pueblo Entonces una noche Le dijo Che que hizo Tu piñonero Que tanto cantaba Y el otro Le contó la historia Que es un hombre Que recoge Los piñones Y va al pueblo Y los cambia Por tabaco Y hierba Alguna pilcha Y le dijo Mirá che amigo Si salimos vivos De esta Yo iré a conocer Tus piñones Y todas las noches Después de las sesiones De tortura Empezaron ellos dos A cantar Piñonero Y llegó un momento Que todos A la noche Cantaban ese piñonero Como un arrorró Para irse a dormir Por suerte Mi amigo Pudo conocer Los piñones Y yo con ese De historia Hice esta canción Que se llama La canción Del piñonero Tres paredes De obreros Y sus derechos Y tu voz Querido hermano Susurrando en el silencio La canción cordillerana Que hablaba del piñonero Que venía de Moquehue Y bajaba de Moquehue Y bajaba hasta el pueblo Me fue ganando el alma Me fue ganando el alma Patagono un sentimiento Y entre lagos y montañas Pude armar mi nido Quiso Dios Quiso Dios que salga vivo De aquel espantoso infierno Y allá me fui En un otoño Donde los pehuenes viejos Y apretando en mi puño Uno de esos frutos tiernos Se me escapó una lágrima Recordando a aquel infierno Hoy Hoy ya ves Pasaron años Y seguimos Los bueyes viejos Peleando por ideales Sinchando por derecho Arraigado en este suelo Patagónico me siento Retempló aquello mi alma No fue en vano el sufrimiento Y tu voz era paloma Bajo el cielo prisionero Que abrigaba la esperanza Y que unía en un rezo Mas si estira alguna noche Algún vino guitarrero Siempre encuentro en el resgordo La canción del piñonero Bueno, muchas gracias Les quiero agradecer A la PIDI Fue un gusto conocerlo A José Luis Aguirre Y a tanta gente Como decía Me emociona saber Que todos me conocen Gracias a que mi hijo Se ha tomado el trabajo De cantar mis canciones Y me emociona también Estar aquí En este lugar Tan emblemático Para el folclore Argentino Diciéndole al país Que los patagónicos Existimos Que tenemos música Que tenemos poesía Que tenemos historias Para contar Que somos capaces De reírnos Y que También Como dice Don Marcelo Verbel Todo va y nada viene Si nuestro sudor sirviera Ya habría un sudoructo Quizás que esta luz Salió De allá Y al lado De esa represa Hay un paisano Que en este momento Está prendiendo Un candil Para alumbrarse Con esa llamita Que le da el cebo Con una mecha Y se calienta Con la bosta de vaca A pesar de estar Arriba del gas Y del petróleo Esa gente Esa gente que es La eterna Olvidada Por todos Y que está allí Y que Fíjense ustedes A veces nieva Cae un metro De nieve Le mata Todos sus animalitos Les desarma El rancho Porque se cae Por el peso De la nieve Los evacúan Con helicópteros Con camiones De gendarmería Y cuando se retira La nieve Vuelven al mismo lugar No aprovechan Para quedarse En la ciudad A merced De los políticos Que lo convenzan Con un plano Vuelven A su lugar Y están allí A libre albedrío De los Extranjeros Que vienen Y le dan Una camioneta Y dos billetes Y se quedan Con el campo Porque ahora La ceniza Les ha matado Todo En la escuela De Conan y Yeu Hay El personal Son cinco maestros Y los alumnos Son cuatro Este Y eso es Argentina también Y creo que Este es un lugar Donde hay que Decir esas cosas No allá Por ahí Pero hacia acá